Productores del sector agropecuario originarios de 13 municipios de Zacatecas como Beta Grande, Guadalupe, Río Grande, Villa de Cos y de la Capital expusieron sus inconformidades por las negligencias cometidas por funcionarios de Segalmex y del programa Producción para el Bienestar de la SADER. Asimismo, hicieron un llamado a la delegada del Programa del Bienestar en la entidad Verónica Díaz Robles sobre su forma de trabajo principalmente para que se capaciten a los servidores de la nación en cuanto a la atención a los campesinos. Es muy importante que la delegada haga bien su trabajo, porque hay maltrato a los productores en Zacatecas. De igual forma, manifestaron su inconformidad con los precios de garantía, ya que aun cuando la compra del frijol ha aumentado de los 5 pesos hasta los 17.50, continúa por debajo del precio del mercado que anda en los 19, situación que se suma a la baja producción hasta en un 60% debido a la falta de lluvias, por lo que piden apoyo a la Segalmex con semilla, además de otro tipo de ayuda que les brinde el gobierno. Finalmente, ante el tema de inseguridad, declararon tener miedo, sobre todo en Fresnillo. Además, señalaron que están siendo estafados por elementos de seguridad vial quienes los despojan de sus productos como pastura, por lo cual exigen la atención de las autoridades responsables. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.